La tercera marcha en contra del Congreso Esa marcha ha iniciado recién, tendrá 15 minutos, 20 minutos exagerando Si no me equivoco, de haber iniciado Aquí podemos ver La gran bandera peruana flameando en la tercera marcha en contra del Congreso Podemos ver aquí una gran pacarta que dice Terrorismo con las prácticas montesimistas que usted extraña Se ve al expresidente Alberto Fujimori, montesinos y bueno, continuemos Esa es la gran bandera peruana, bastante característica en este tipo de marchas Se ve una gran bandera blanca flamear el signo de paz Esta marcha ha iniciado hace 15, 20 minutos, como les repito, en contra del Congreso Aquí podemos ver a ese señor que camina amordazado Caminando y alzando su voz de manera simbólica en contra del Congreso Miren, aquí podemos ver Ese manifiesto Es una fuerte imagen si se dan cuenta Un performance característico de este tipo de marcha Vamos a avanzar Cuidado, vecino, que viene el mejor vecino Vancemos Aquí vemos algunos presentes con un pañuelo blanco, amordazándose la boca Salud y educación para el pueblo Pero miren, aquí estamos viendo una pancarta bastante grande Donde se ve el expresidente Alan García, la ex candidata Keiko Fujimori Se puede ver Cerril Ahí está el presidente del Congreso, Galarreta Una pancarta que reclama que el Perú rechace el Narcocongreso Fue organizada por diferentes páginas La reunión fue a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín Aquí está la gran bandera Peruana que siempre está presente en este tipo de marchas Ahora vamos a continuar Aquí podemos ver Ya la marcha ha llegado a la avenida Tacna Por el carril del sur Están entregando pañuelos blancos en modo de paz Sí, modo de paz, es una marcha pacífica ¿De qué colectivo es usted? Disculpe Colectivo de línea Callao ¿Qué es el colectivo de línea Callao? ¿Usted está a favor de que cierren el Congreso? Así es No más mordazan Queremos un Congreso Ejecutivo en favor del pueblo Sí, para eso se ha instalado un Congreso en la República Para que los 130 congresistas hagan lo que el pueblo demanda ¿No? Así es Muchas gracias Aquí se mostraba el señor del colectivo Sí, gracias por ver el Congreso en la República Gracias.